Hola a todos, bueno, como podéis ver os traigo un nuevo unboxing, se trata del single de Taki Tsubasa Venus, es una de las ediciones limitadas, que salieron a la venta y que, bueno, que me ha llegado recientemente porque una chica por medio de LiveJournal lo vendía por dos euros, así que no duden comprarlo. No sé qué tal se verá, estoy grabando desde mi habitación con una lámpara, pero bueno, es para ir subiendo unboxings para el canal y que pudieseis seguir viendo cosillas que van formando mi colección. La caja es de carcasa plastificada, como casi todo lo de los Johnny's. A ver si enfoca el borde y la parte de atrás. Voy a intentar que lo veáis en reflejos. Sería esta. A ver si podéis leer el tracklist. Ya está, ahí tenéis el tracklist. Realmente lo que consta este single son de tres canciones, más luego cuatro versiones del tema principal que es Venus, la versión coreana, la china, la tailandesa y luego la versión karaoke. Entonces, al abrir... Voy a intentar... A ver si enfoco de alguna forma que no brille demasiado. Tendríamos aquí el CD, esto sería el libreto y aquí estaría el DVD, que lo vamos a colocar bien. Ahí. Entonces, el disco es este rojito. Debajo tenéis pétalos de flores y el DVD es el plateado con más pétalos de flores. No hay nada que remarcar así de los... del CD y del DVD. Y luego el panfletillo, que se me ha movido un poco la cámara, es este de pétalos de flores, que es donde viene la... la lyric. Que esta es la imagen que viene también en la parte de atrás. Y listo. Es una edición muy sencilla. En el DVD no viene el videoclip de Venus, sino lo que viene es un vídeo, corografía, en el que Taki Tsubasa te enseña la corografía del videoclip. Y luego un ensayo, por así decirlo, con los trajes y todo, de la Corea en multiángulo. Y la versión igualmente del multiángulo, tanto con la música en versión japonesa, en versión coreana, en versión china y en versión tailandesa, creo que es la otra. Sí, tailandesa. Son unos ocho minutos, más o menos, de DVD. No es que venga el videoclip, me hubiese gustado que viniese el videoclip, pero bueno. Y nada, como ya veis es una edición muy sencilla, pero bueno, por dos euros que me costó, tampoco... tampoco es que me haya costado un riñón y que tenía muchísimas ganas de tenerle. Voy a haceros más unboxings, así que vais a ver algunos más con el fondo así en madera. Intentaré que salgan decentes, por lo menos ya lo que es la estabilidad de la cámara lo hemos podido arreglar. Y nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!